... Alcañiz se ha vestido de gala para dar la bienvenida oficial al concesionario Rimauto. Tras un tiempo de andadura, la empresa ha inaugurado sus instalaciones con una gran gala... ...que congregó a gran parte de la sociedad bajo aragonesa. Habíamos hecho una previsión por las invitaciones, por los clientes... ...con el apoyo de publicidad, esperábamos unas 200 personas... ...pero yo dije el primer día, si congregamos a 200 personas, 200 clientes, medios y demás... ...pues creo que es un éxito total. Y bueno, habéis visto que yo estoy encantado, emocionado o no, porque estoy bastante agotado... ...pero de verdad que sí, impresionante. Al acto acudieron concejales del Ayuntamiento de Alcañiz, de localidades vecinas... ...así como miembros de la Diputación Provincial de Teruel. Tampoco quisieron perderse la inauguración los representantes de las marcas... ...con las que trabaja el concesionario, Toyota, Hyundai y Mazda. Los asistentes se congregaron en unas instalaciones que alcanzan los 1.500 metros cuadrados... ...y donde se pueden encontrar, además de vehículos nuevos, un amplio abanico de coches de ocasión... ...así como un gran taller de mecánica con profesionales muy preparados del sector. Bueno, las marcas que hemos puesto aquí han sido Toyota, Hyundai y Mazda. Hemos extraído lo último en las tres marcas, tenemos desde deportivos hasta todocaminos, utilitarios... ...y bueno, confiando en que con una gama muy amplia podemos llegar a los gustos de todos los bajaragoneses. El objetivo de este grupo es estar más cerca de los bajaragoneses... ...prestando un servicio de venta y posventa acorde con las marcas que representan... ...Toyota, Hyundai y Mazda, además de Chrysler y Jeep, de las que también son taller oficial. Por la experiencia años atrás, vivida en otras facetas, como del motor... ...siempre he tenido un calor especial en el Bajo Aragón... ...y la verdad es que ahora hablando de negocios, hablando de coches... ...lo vuelvo a sentir y la gente ha reaccionado muy bien. Los bajaragoneses que no pudieron asistir a la cita aún tienen la oportunidad de conocer el concesionario y el taller al detalle. Y luego el sábado vamos a hacer jornadas abiertas, pues de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, pues bueno, vamos a intentar, pues todos estos clientes que han podido venir aquí... ...que querían un poco una información más detallada, que ha sido casi imposible... ...pues bueno, que podamos dársela el fin de semana. O posiblemente clientes que nos han llamado que no podían venir... ...que tengan, pues el sábado, pues para poder pasarse por aquí, saludarnos... ...y bueno, hacer una pequeña conversación a nivel de vehículos y demás. Rima Autogrupo Automoción invita a todo el que quiera acercarse a sus instalaciones de la avenida Zaragoza 121. Les animan a preguntar a comerciales y mecánicos por todas las ofertas de vehículos y reparaciones. Por último, desde Rima Autogrupo quieren dar las gracias a todos los asistentes que compartieron con ellos esta velada. Música Gracias por ver el video.